Esta noche Esta noche yo te haré feliz Daré a tu mundo una ilusión Me vestiré de luna Y haremos una fiesta de amor Tengo que mirar al cielo y confesar Que muero por tus ojos, amor Que hace mucho tiempo yo me imaginé Dejar mi huella por doña Volverte un mundo de revés Quiero conocer esos puntos de amor Y juntos descubrir las estrellas Amarnos como nunca nadie pensó Quererte como anhelo yo Esta noche quiero ser para ti Aroma que perfume tu almohada Locura que te lleve a una fuerte pasión Seremos una sola canción Esta noche Esta noche Tengo que mirar al cielo y confesar Que muero por tus ojos, amor Que hace mucho tiempo yo me imaginé Dejar mi huella por doña Volverte un mundo de revés Volverte un mundo de revés Locura que te lleve a una fuerte pasión Locura que te lleve a una fuerte pasión Seremos una sola canción Esta noche quiero ser para ti Aroma que perfume tu almohada Locura que te lleve a una fuerte pasión Seremos una sola canción Locura que te lleve a una fuerte pasión Guérrera que te lleve a una fuerte pasión Gracias.